Gracias Cristian, estamos en la pista de atletismo y quiero que veas la medalla que tengo en mis manos. Es la de oro, es la de María Pía Fernández, la de los 3.000 metros, 3.000 metros corrió María Pía y esta es la medalla de oro que obtuvo en el campeonato iberoamericano desarrollado en Trujillo, en Perú, del 24 al 26 de agosto ahora, es reciente, llegó el lunes de esta competencia, bueno con orgullo me imagino, María Pía en primer lugar, felicitaciones por esta medalla y también por la de plata. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que súper contenta con este campeonato y bueno, volver con dos medallas para Uruguay obviamente que es un orgullo enorme. Me imagino, me imagino porque entrenás cuatro horas al día aquí en la pista de atletismo, vivís acá me decías, tenés un apartamentito acá cerca porque vivís en la pista entrenando para prepararte y para ganar estas medallas para nuestro país. Sí, prácticamente entre la mañana, la tarde, los horarios que hacemos, es como decimos nosotros, vivimos acá prácticamente, a veces tenemos entrenamientos por ejemplo en la Rambla o en otros lugares, pero sí, básicamente estamos acá todo el día. ¿Y cómo te preparás para una competencia así? Bueno, la verdad que la preparación para estos iberoamericanos fue bastante exigente, sabíamos que el nivel iba a ser muy alto, entonces había que prepararse acorde a eso, yo estuve 40 días compitiendo, o sea, entrenando en España y compitiendo ahí en Europa, a los alrededores, con torneos fuertes, fuimos a varios torneos, bueno, yo había hecho el, batí el récord de 3.000 metros hace nada, unas semanas antes de venir para acá, y bueno, y eso obviamente que te da como una, como una cierta tranquilidad también, y también te da como, como mucha fuerza, por así decirlo, para salir a pelear por la medalla, porque bueno, venir con una marca buena te da como parámetros para decir, bueno, yo estoy fuerte, estoy para correr, estoy para pelear las medallas. Además, el día previo de competir por los 3.000 metros, habías ganado ya la de plata de 1.500 metros, ¿cómo se hace para recuperarse, de bueno, de venir corriendo 1.500 para el otro día prepararte para los 3.000? Sí, bueno, sí, el día antes, como bien dijiste vos, fueron los 1.500, que en realidad los 1.500 son como mi prueba central, es la prueba que preparamos, por así decirlo, también fue una prueba bastante exigente, un poco táctica, que me favoreció mucho, porque corrimos al final, o sea, rematamos al final, entonces el desgaste capaz que no fue tanto, no fue demasiado, pero obviamente uno, que lo sentís, al otro día me sentía un poco cansada y eso, porque no te dan 24 horas para recuperarte al 100%, pero bueno, nada, estaba convencida de que eso era lo que yo quería, de que quería salir a buscar, a pelear el oro, y bueno, la verdad que cuando se nos dio fue una alegría inmensa. Y aquí tenemos la medalla entonces de María Pía, la medalla de oro, esta medalla que se viene para a nuestro, pues ya está en nuestro país, pero la delegación celeste en este campeonato obtuvo 5 medallas, ¿no? Sí, fueron 5 medallas en total, Débora Rodríguez y Lorena Aires fueron medalla de plata en 800 y en salto alto respectivamente, Emiliano Laza obtuvo el bronce en salto largo y bueno, después estas dos y ya está, cerramos la 5. ¿Qué haces el día después? Bueno, venís a Uruguay y ¿qué haces? Me dijiste, bueno, me doy el gusto de comer algunas cositas, porque me imagino que la dieta también es bastante estricta. Sí, sin dudas. Uno a veces estaba muchos meses preparando una competencia, preparando un torneo, son muchas horas que le dedicás, mucho estrés también, porque es lo que te genera. Después de la competencia es como que estoy, termino... A ver, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que...? Lo primero que hice después de correr, terminé de correr 11 de la mañana a la 1, yo creo que ya estaba comiendo algo rico, porque obviamente que la dieta son muchos meses que uno está haciendo dieta, cuidándose y eso, y nada, lo primero que pedí fue una pizza, unas papas fritas. ¿Y qué le gusta hacer a María Pía en sus tiempos libres? A ver, más allá de, bueno, me imagino que de entrenar, que es tu pasión. Sí, generalmente, no sé si tengo mucho tiempo libre, porque entre la facultad y el entrenamiento... Claro, estás estudiando además. Sí, sí, fisioterapia. También con Eduardo, mi novio, tenemos un grupo de entrenamiento. Ah, mirá, qué bueno. Ya aprovecho a mandarle un saludo a todos en la Rambla. Y nada, la verdad que disfruto muchísimo también entrenar con ellos, porque es como estar del otro lado. O sea, ver el esfuerzo de la gente, cómo entrenan día a día, cómo se superan, cómo mejoran marcas, y eso también me da una satisfacción enorme a mí, y nada, me encanta. ¿Sabís todos los días a la Rambla a entrenar? No, el grupo lo tenemos lunes, miércoles y viernes, que en realidad ahí los hago a entrenar. Es como ponerme del otro lado. Bueno, a veces tienen la oportunidad de entrenar con María Pía, yo creo que es bueno para llegar al verano. Sí, es un grupo apto para todo el mundo, tenemos gente de todas las edades, así que los invito. ¿Y cuánto corren? Depende, hay gente, nosotros nos adaptamos a los objetivos de cada uno, hay gente que te dice, mirá, yo nunca en mi vida corrí, quiero preparar una 5K. ¿Qué tiene que hacer? A ver, ¿qué tiene que hacer? Quiero preparar una 5K, quiero empezar a correr. Bueno, nosotros los planes que hacemos, junto con mi novio Eduardo, adaptamos a cada persona. Bueno, dice, yo quiero correr una maratón, y después hay otras personas que dicen, no, mirá, yo quiero hacerlo por salud, nada más. Y nosotros nos adaptamos a todos, le mandamos la planificación a cada uno, ya sea el que quiera correr 42 kilómetros, el que quiera correr 5, o el que no quiera correr, hay gente que te dice, mirá, yo quiero caminar y trotar por salud. Y nos adaptamos a todo el mundo, así que bueno, el que quiera está invitado, lunes, miércoles y viernes a la Rambla de 7 a 9 de la noche, cualquier cosa. No sé si me animo a ir contigo. Estás invitada, sí, también. No sé si me animo a María Pía, felicitaciones por las medallas, felicitaciones también por el sacrificio que hacés. Llegamos a la pista y lo primero que nos dijeron, esta muchacha hace un sacrificio enorme para conseguir estos resultados, y bueno, y se ven acá, y se ven acá. Medalla de oro, medalla de plata en el campeonato iberoamericano, ahora que se desarrolló hace unos días en Perú. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, nosotros, no me voy a animar a correr, mirá, hoy vine de pantalón vaquero, no puedo, María Pía, no puedo. Vine de championcitos, pero estos no son los de correr. Así que en otro momento vamos a competir juntas. Ahora, ¿querés con esto así? Pero en la pista me dejarán, me dejarán que podemos, ¿hasta dónde podemos ir? A ver. Sí, vamos. En saludo a María Pía, porque además... Pero vamos por los 100. Además, después de una de las competencias, vi imágenes recuperándose con oxígeno incluso, para ganar esas medallas, allí en Perú, debiendo recibir oxígeno con una máscara para recuperarse del esfuerzo que hizo. ¿3.000 metros? 3.000 metros, la segunda la que ganó medalla de oro, ¿no? Pero la verdad que es una artista, una deportista que nos llena de muchísimo orgullo siempre. Sin duda, felicitaciones para ella. ¿Y qué vamos a hacer, Nela? A ver, usted se anima. Bueno, ahí viene Vero. Otra, mirá, hoy estamos entre porongueras, porque Vero Mayero también es de Flores, María Pía es de Flores. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, María Pía. María Nela de Canelones. Así que, escúchame, decime, ¿qué hacemos? No me hagas correr mucho porque no estoy muy bien. Entre nada, recién empecé el gimnasio. Ah, bien, bien. Después de algún tiempito que estuve de vacaciones. ¿Qué hacemos? Ahí está la partida, cuando quieras. Arrancamos, ¿sí? Dale, dale, perfecto. Ahí viene, se viene. Largada. María Pía, sí. Qué grande, María Pía. Nela le quiere sacar unos metros. Unos cuantos años, María Pía destacándose, primero en categoría menor, juveniles, obviamente, y ahora en este caso, siendo de lo mejor a nivel iberoamericano, medalla de oro. ¿Ustedes tienen noción de lo que es conseguir una medalla de oro? Y el esfuerzo que representa, el sacrificio que representa. Bueno, no, se viene, se viene. Bueno, salió antes, salió antes, salió antes. No, 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 María Pía. Pedime el bar, pedime el bar, pedime el bar. Claramente, ojo, ojo, la vi, la vi. La vi. Se lesionó, se lesionó, Marianela. En el último tramo de la carrera, me parece, se lesionó, Marianela. ¿Podemos ver la cámara lenta, por favor? Para mí, no fue claro. No, no se respetaron las reglas básicas. Por ejemplo, que se hagan las dos juntas. Por lo menos. La largada. Muy bien, bueno, precioso móvil, entonces. ¿Me lancé un poquito? No. Yo no hice trampa, ¿eh? Yo no hice trampa. Una fenómena, Pía. No, no, no. Felicitaciones. Está mal. A ver, quiero la repetición. Te queremos saludar, Pía. Para mí, en esta última carrera con Nela no diste todo, pero bueno, es comprensible venir desde Perú. Estamos viendo la repetición en este momento. Sí, ahí vemos el momento en que Nela se lesionó. Una corrió y la otra caminó. Sí, sí, claro. Bueno, y el saludo también. Fijate toda la representación de Flores. María Pía, nuestra chofer, Vero, que también es de Flores. Escuchame, un motivo de orgullo, entonces. Bueno, qué grande. Te felicitamos de corazón. Muchísimas gracias. Por los logros, pero más allá de los logros, porque las medallas son circunstanciales, fotos de un momento, un momento glorioso y que nos llena de orgullo, pero también es digno de destacar el esfuerzo que se hace día a día para poder, entonces, llegar a competir de igual a igual con deportistas de otros países que seguramente cuentan con medios más importantes que los deportistas uruguayos, pero que no dejan lo mismo que los nuestros. Los nuestros dejan todo en la pista. Exactamente. Muy bien. Estimado Fede. Se cortó, se cortó. Saludos, saludos. Un abrazo, entonces, para ellas. Gracias. 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 Gracias.